Hola chiquititos, ¿cómo están? Yo soy Sohuela Bueno, sé que he estado un poco desaparecida en estos años En estos tiempos Y bueno, es porque... La razón por la que no he subido videos Es porque YouTube no me dejaba No sé por qué Le picaba y le picaba para poder subir mi video Y no me dejaba ¡No me dejaba! Pero bueno Este... Este video... En este video quiero... Decirle feliz cumpleaños a una de mis seguidoras y familiares También quiero decirte que... Perdón por no estar en tu cumpleaños Y... Pues... Te tengo un regalo para la próxima vez que nos veamos Y feliz cumpleaños de parte de Sohi Y nuestra invitada, que no voy a estar acá, pero le deseo feliz cumpleaños Se llama... Nada más y nada menos Que... Mi prima... Olivia Perdóname, Olivia Se me olvidó No se me olvidó, pero... Este... Bueno, sí se me olvidó que era tu cumpleaños Pero ya luego reaccioné y dije ¡Voy a hacer cumpleaños de Olivia! Y te fue a comprar un regalo En... Perdón Mi... Like Bueno, ya... En el video de hoy voy a ordenar mi cuarto Ay, sí, qué divertido Bueno, como sea Voy a cerrar primero la puerta Porque aquí ya se encuentre ruido Ah, y quiero decirles que desde aquí empieza mi cuarto Sí Hay mucho desorden Y luego acá está Miren, aquí está la puca Tío, hola puca Hola, perry, amigos ¿Cómo estáis? Hace mucho que no estoy en el canal Lo sé, lo sé Es que mi mamita humana no me ha prestado la cámara Ni la computadora para grabar videos Eh, no, 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 no No pasó así Lo que pasa es que no podíamos, puca Le puse este mameluco Que tiene este hoyito para la culita Y muy bien Empecemos Desde aquí empieza mi cuarto Quiero que sepan que yo soy mi canalidad Entonces, aquí tengo este monedito Desde el video Y esta cosecita Luego Aquí tengo Aquí tengo un papelito Pero lo voy a censurar Porque es la clave de De la plataforma de mi escuela Muy bien Aquí tengo una alcancía que me hizo Chuli Del canal La pura buena onda de Chuli Dice que es una galleta zombie Este puerquito que me dieron del día del niño En la escuela Y esta lámpara de la lámpara de Aladín que pinté en el cumpleaños de Chuli Luego aquí tengo este brillito para las uñas Que por ahora lo vamos a ir dejando por acá Tengo este barniz de uñas que va por aquí Este labial que va acá Este otro pinta uñas Todo esto es de las uñas Así que lo voy a dejar por acá Luego aquí tengo Una de mis caricaturas favoritas Como ya todos lo saben Que se llama Puka Si Puka Y denle like Si quieren saber la historia De donde proviene el nombre de Puka Si por la muñequita o por otra cosa Que obviamente es por otra cosa Pero bueno vamos a dejarla aquí Ahí está Luego aquí tengo este scrunchie Yo soy super fan de los scrunchies De hecho tengo un montón de Un montonazo Aquí están todos mis scrunchies Ya me falta este Ups Como pueden ver aquí está mi alcancía de Puka Que estaba acá afuera En la parte de afuera de mi cuarto Ahora no puedo hacer este video muy largo Porque si no no me dejan subirlo Así que es buena segunda parte Bye Chau 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 Chau